Son libres, vengan, vengan, vengan Bienvenidos a toda la gente fanáticos de combate de Sousa 3 Que esta noche cumplen sus sueños Bienvenidos, seremos al primero aquí en combate En el estudio, bienvenidos Pasen, 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 hola Todos bienvenidos a combate Los chicos que dicen así Pasen, pasen, por favor, vengan acá en el estudio Sigue saliendo la gente Hoy día combate ha estado en Sousa 3 Y la cantidad de gente fanática de combate es increíble Bienvenidos, chicos Jorge, Jorge Chegué, salvo y salvo, venga, venga, venga Pasen Oiga, no sabe el revolucion vamos en Sousa 3 Venga, 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 amiga, venga Oiga, pero Como siempre, compañera, como siempre tuvimos un problema Que la furgoneta nos quedó pequeña Para variar De verdad, un... Venga, 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 venga Que uno de sus sueños toda la vida había sido poder venir a combate Y hoy su sueño se le cumple Muy buen día Tania Bueno, Tania no es el invitado de lujo hoy aquí en combate ¿Lo puede creer? Estamos aquí Sí, no lo puedo creer Me parece un sueño A ver ¿Usted cree o no cree que está en combate? No lo puedo creer Para el que no crea Lunita ¡Desorden! ¡Ahora! ¡Volve el orden! ¡Eso! ¡Eso! ¡Agrade! ¡Arriba! ¿Sabe qué? Nos damos un corte Ya volvemos con más el programa Esto es una locura Ya volvemos con más ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!